Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les voy a mostrar el nuevo desafío de la fundación en el cual nos podría ayudar a eliminar a Kunar, simplemente lo tenemos que estar eliminando una vez y bueno tal vez esta ocasión sea un desafío un poco complejo ya que bueno recordemos que primero que todo la recompensa gratis sería retirada de la visera táctica que sería justamente este gesto al cual está increíble, a ver que ya no lo quiera hacer el mono no se porque pero bueno justamente este gesto lo vamos a tener que estar completando y Jacobo como lo podemos completar y todo ese show pues bueno principalmente tenemos que buscar al NPC llamado Kunar que se encontraría en la nueva zona que llegó en esta ocasión dentro de Fortnite se encontraría justamente aquí en la gruta 2.0 que ya por el canal le hicimos un pequeño review pero bueno simplemente tenemos que aterrizar aquí y venir a eliminar a Kunar pero bueno ahorita te voy a explicar como lo podemos hacer bastante sencillito pero antes que todo y antes que nada recuerden obviamente suscribirse al canal con la campanita activada pegarle un bonito like en este video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden obviamente utilizar mi código de creador JacobiKergate en la tienda de objetos de Fortnite que ya saben que me es de mucha pero mucha ayuda y bueno me permite a mi seguirles haciendo más videos todos los días ahora si sin más que decir vamos a ir a completar este desafío lo antes posible bueno amigos en esta ocasión tenemos que venir justamente aquí a la gruta 2.0 te recomiendo obviamente tener bastante buen loot ya que no nada más aparte de que se encuentra este NPC llamado Gunar sino también encontraremos estos de la OI los cuales pues la verdad es que están bastante chatados pero bueno amigos en esta ocasión tenemos que buscar justamente al NPC llamado pues obviamente Gunar que bueno lo estaríamos encontrando casi siempre en el centro del mapa te recomiendo tener mucho cuidado ya que luego luego que te acerques te va a estar empezando a disparar así que bueno dejen yo lo encuentro justamente en esta partida y ya una vez que lo tenga delante les muestro pero casi siempre la ubicación, miren ahí está, creo que si es este NPC, no este es un, como se le podría decir uno de estos de la OI, ahorita dejen lo encuentro y les muestro a ustedes bueno amigos en esta ocasión ya lo encontré justamente se movió un pequeño, bueno, lapsote del lugar hasta esta ubicación que estaremos viendo por acá aquí otra vez un NPC que me empieza a disparar justamente, a ver déjenlo, elimino para que no me esté molestando pero bueno en esta ocasión también lo podríamos encontrar justamente en este lugar amiguitos así que bueno lo único que tenemos que hacer es, bueno, infligirle daño ya sea con nuestro, o con nuestros amigos lo podemos hacer esto macho más sencillo en lo que vendría siendo escuadrón ya que bueno los va a tardar mucho menos en poderlo completar así que bueno tú simplemente lo tienes que estar eliminando ya una vez que lo estemos eliminando, como te digo, lo puedes hacer solo te puedes meter en una partida normal y puedes estarlo eliminando sino también en su mismo caso junto con tu compañero de equipo ya sea en dúo, trío o escuadrón bueno con que solo le des unas pequeñas balas te estaría contando porque pues de esta manera estarías ayudando a eliminar así a este NPC bueno ya de esta manera ya estaríamos completando el desafío lo antes posible la verdad es que es un poco más sencillo que lo hagas en lo que vendría siendo en escuadrón, trío o en dúo ya que bueno si lo haces con un compañero te vas a tardar mucho menos así que simplemente este es mi consejo háganlo con alguno de sus amigos infligirle el mejor daño posible tú y tu compañero y ya con cualquiera que los dos que lo estén eliminando ya les contará mismamente el desafío así que simplemente sería todo nos vemos en la próxima vayan a ver las de más desafíos de la fundación y también la guía completa nos vemos, adiós, adiós amiguitos